Un ex agente federal en Texas que es acusado de grabar un video de sí mismo mientras agredía sexualmente a una niña durante al menos seis años fue sentenciado este viernes. Vernon Lille Millikan, de 37 años de edad, se declaró culpable en octubre en un tribunal de San Antonio de un cargo de producción de pornografía infantil, explotación sexual de niños y otro cargo de posesión de pornografía infantil. El ex agente de inmigración fue sentenciado a 50 años de prisión por el jefe del Distrito de los Estados Unidos, Orlando García. Millikan fue arrestado en enero de 2019 después de que las autoridades federales registraron su casa y encontraron pruebas incriminatorias. El acusado era un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y para ese entonces estaba asignado a una estación que estaba a 80 millas al oeste de San Antonio, cargo del cual fue despedido. Una denuncia penal muestra que la investigación comenzó cuando en la oficina del Alguacil del condado de Clackamas, en Oregon, recolectó evidencia de que indicaban que una niña que ahora tiene 13 años de edad y que anteriormente vivía en Texas, había sido agredida sexualmente por Millikan durante varios años. La madre de la víctima estuvo en la sala del tribunal para escuchar la sentencia en la que leyó una impactante declaración de la víctima. La mujer indicó que Millikan comenzó a agredir sexualmente a su hija cuando apenas tenía seis años de edad. El FBI indicó en un comunicado que estaban trabajando en este caso, junto con la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y la oficina del Alguacil del condado de Clackamas, en Oregon. De igual forma, indicaron que la investigación de este caso se ha realizado con la ayuda de la oficina del Alguacil del condado Real. La asistente del fiscal estadounidense Tracy Thompson está procesando este caso en nombre del gobierno. También en Texas, Juan David Ortiz, un agente de la patrulla fronteriza, fue acusado en el mes de mayo de 2019 de ser un asesino en serie de mujeres, una historia que ha conmocionado a la comunidad hispana. Ortiz, de 35 años y asignado a la unidad de inteligencia de la patrulla fronteriza, está en la cárcel del condado Webb, acusado de haber matado a tiros a Melisa Ramírez, de 29 años, Claudín Fuera, de 42 años, Giselda Alicia Hernández, de 35 años y Nique Enríquez, de 28 años. A todas sus víctimas las recogió en San Bernardo Avenue. Después, los homicidios presuntamente los comitió en Solares Baldíos, del desierto tejano, en los alrededores de Laredo. Los crímenes que perpetró Ortiz, de acuerdo a los documentos legales del caso consultados por Mundo Hispánico, ocurrieron en septiembre de 2018, hasta que el hombre fue detenido el 15 de septiembre por la división de homicidios de la Oficina del Alguacil del Condado Webb. Los agentes descubrieron la historia gracias a una de sus víctimas, que logró escapar antes de que la mataran. En diciembre de 2018, Ortiz fue acusado formalmente de los cargos de homicidio capital, asalto agravado con un arma de fuego, arresto ilegal en contra de sus víctimas y de evadir su arresto cuando ya lo buscaban los agentes de la división de homicidios.